A la vez, experimento que hemos llamado el pegamento de arroz, ¿vale? Muy sencillo, chicos, solo tenéis que buscar en casa un vaso de tubo, lo llenáis de arroz y después un cuchillo, así, de este tipo de los normalitos que tenemos en la cosa. Si es con niños, el cuchillo que no corte, no vaya a ser. Sí, por supuesto, todo con padres delante para que no haya ningún tipo de problema. La cosa que vamos a intentar es meter nuestro cuchillo en nuestro vaso de tubo lleno de arroz. ¿Hasta el fondo? Esto ya de entrada, no es muy para que no... Tirar de él y intentar levantar todo el conjunto. De primeras, veis que es prácticamente imposible. Igual que entra, sale. Pero vamos a volver a meterlo de nuevo. La sierra siempre para afuera, así. Volver a meterlo hasta que toque el fondo, ¿vale? Vale. Como decía muy bien el mona, la sierra hacia afuera y con estos dos deditos índice agarramos, ¿vale? Y lo único que tenemos que dar es golpetitos con el culo del vaso siempre en plano, ¿vale? Lo hacemos si queréis al ritmo de un... Pónnos una música, Valdi, para animar el botarro. Fijaros que tampoco estemos pegando tan fuerte, ¿eh? Simplemente... Ya estamos, perfecto. Y ahora se supone que lo que hemos hecho es que se recoloquen todos estos granos alrededor del cuchillo, llenando todos los huecos que había. Y gracias al rozamiento vamos a conseguir levantar todo el conjunto directamente. Cogiendo del cuchillo. ¿Estás cortado? ¿Estás cortado? No, 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 no. ¿Empiezo yo? Ahí. A ver. Luis. Lo has hecho malo. ¡Vamos, que mató la magia! El malo malote. Uno que no habla... Lo voy a hacer otra vez. Cun, 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 vaya, cun, cun. Porque el malaguillo, mira lo que habla mal. Mira, mira. Muy bien. ¡Moré! ¡Bravo! Esto, muy bien. ¡Morá! Señor Mutos. Señor Mutos. El truco es hacerlo despacito. El truco es darle... Sí, yo me embanezco. Supone que ya se han recolocado todos los granos y que han conseguido... ¡Eh! ¡Moré! A ver, agítalo un poco, agítalo un poco, a ver cuánto aguanta. ¡Vamos! Era muy sutil. Y vamos a ver si yo lo he hecho bien también. Sí, perfecto. Muy bien, vale. A ver, agita, agita tú. Fíjate que simplemente si arrugáramos un poquito el vaso, doblándolo un pelín, hemos quitado esa recolocación y sale directo. A ver, y si lo doblo yo que yo lo había hecho mal... Ah, mira, ahora mía se me quedaba pegado. Ya lo ha conseguido, muy bien. Perfecto. Podéis practicarlo en casa, ya sabéis. Es una cosa, cuidado con los cuchillos, ¿eh? Sí, los cuchillos, cuidado. Tiene fila o el cuchillo mejor.